Buenas tardes, no bueno, venimos del partido de ayer, del viaje, ya hoy los que no tuvimos muchos minutos en el partido pudimos hacer una práctica de fútbol que ya bueno, nos va a servir para seguir sumando minutos. Bueno, hubo bastante intensidad por ahí, por ahí el marcador no te dice que hiciste buenas cosas, pero yo creo que no fue así, yo creo que las tres jugadas fueron tres jugadas de contraataque que tal vez nosotros por siempre querer tener el balón y querer atacar, por ahí nos hicieron esos goles pero se vio bien el equipo, se estuvo compacto en todas las líneas mientras defendíamos y bueno, al final esto era una ida y vuelta y gracias a Dios al final lo pudimos ganar. Bueno, no, hay que en el día a día, en el día a día, yo creo que esto ya viene hace un año y medio me tocó a mí, ahora le está tocando al toro, de pronto le va a tocar a Pastor, el que mejor esté seguramente va a jugar y eso es bueno, porque mientras que haya jugadores que hagan la competencia, el que esté jugando nunca va a bajar y eso le va a hacer bien al equipo. Sí, yo creo que uno todos los años tiene que tener metas mayores a las que hizo, este año ojalá pueda hacer muchos más goles de los que hice el año pasado y bueno, primero en el día a día poder estar ahí en el equipo y después ya veremos, la importancia de los goles es siempre y cuando valgan tres puntos porque si no, te suma a ti nomás y al final eso no sirve de nada. Bueno, lo de siempre, lo que yo siempre he dicho, esta camiseta no te exige menos que salir campeón y en la Libertadores tenemos que pasar a octavos de final, ojalá que lo podamos hacer, hacer una buena presentación en Copa ya que bueno, hace algunos años no estamos en fase de grupo y hay que disfrutarlo, disfrutarlo no solamente nosotros sino la hinchada, la institución, los dirigentes, todos porque es una fiesta, es la fiesta más linda que tenemos en Sudamérica así que ojalá podamos hacer una gran presentación y poder pasar a los octavos de final. No, que nos siga apoyando, yo siempre he dicho que es la hinchada más fiel, así que sigan adelante nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para poder darle alegrías, si bien no hemos podido en el último tiempo lo que ellos quieren y lo que queremos nosotros, pero nunca hemos dejado de pelear, nunca hemos dejado de luchar por eso siempre estamos ahí arriba y que ojalá también pueda volver pronto la gente al estadio que eso nos hace muy bien y que ellos se puedan hacer presentes.